Los crímenes del franquismo no seguirán impunes, pero la búsqueda de los responsables no será desde España, sino desde Argentina. Una jueza de este país sudamericano ha pedido la extradición de cuatro antiguos miembros de las Fuerzas de Seguridad Españolas por delitos de torturas durante la dictadura de Franco. Nuestra corresponsal, Ángela Gallardo Bernal, nos revela más detalles. Se trata de una resolución histórica. La jueza argentina María Servini de Cubria, que investiga los crímenes del franquismo, ha dictado una orden de detención internacional para cuatro exaltos funcionarios españoles, antiguos miembros de las Fuerzas de Seguridad. Acusados de torturas durante la dictadura, pide a la Interpol la extradición argentina para su interrogatorio del ex Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar, el que fuera escolta de Franco Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González y el exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Sospechosos de haber torturado al menos a 13 personas, una causa que las víctimas del franquismo llevaron hace tres años a los tribunales argentinos. Después de que aquí en España no prosperase, la audiencia nacional la cerró. Y que ahora Servini de Cubria investiga amparada en el criterio de justicia internacional, porque dice, en España no se estaría llevando una investigación eficaz de los hechos. Cuando un Estado no ha ejercido su soberanía, dice el auto, los restantes estados de la comunidad internacional quedan habilitados para hacerlo. Es el mismo principio jurídico que le permitió al exmagistrado Baltasar Garzón investigar en España los crímenes de las dictaduras de Argentina y de Chile. Asistimos al principio del final de la impunidad franquista, dicen desde las asociaciones de víctimas y familiares. Apuntamos además que a esta querella argentina se han unido también víctimas del robo de bebés en España, porque denuncian que sus casos se están archivando de manera, dicen, masiva. La jueza recoge en su escrito informes de amnistía internacional, que ha denunciado que el Estado español ha obstaculizado las investigaciones y ha pedido la colaboración del gobierno de Rajoy para la localización y detención de los cuatro imputados.